Encuentro con Reinaldo, un amigo de infancia, un joven emprendedor que hoy está aquí enseñándonos su negocio, su negocio de arepas donde tiene vinculadas a puras mujeres del sector, madres, cabezas de familia Cuéntanos un poco Reinaldo, ¿cuándo empezó con el negocio? No, pues empezamos hace cuatro años, con muchas ilusiones, con muchos tropiezos pero poco a poco fuimos dando con mucha fe, mucho trabajo, mucha disciplina sobre todo y ahí vamos para adelante, gracias a Dios Bueno, es supremamente importante apoyar estos emprendimientos, a estos emprendedores barranqueños para que sigan creciendo y por supuesto sigan generando muchas más oportunidades laborales para nuestra gente Felicitarlo porque prioritariamente tiene empleadas mujeres y lo que queremos es darle muchas oportunidades a nuestras mujeres Las mujeres son más berractas, la verdad Y podemos ocupar todos los roles de la sociedad Todos, absolutamente Alcaldesa también Alcaldesa precisamente Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos